El doctor Karaoke, un médico católico que a fines de los 60 experimentó con todo tipo de drogas lisérgicas como el ácido litúrgico, entre otras, aseguró que varias veces pudo expandir su mente y conversar con Dios. Más allá de asegurar que Dios es un buen tipo, aunque tiene un poco de mal aliento, confirmó en una larga conversación con el Señor que la inspiración es algo divino. Y que todo artista debe reconocer que su obra no es exclusivamente de él, sino que forma parte del universo. Con esta premisa trabaja este artista que toma bellas canciones y le da un particular toque encantador para así revitalizarlas. ¡Qué hermoso es nuestro querido rock nacional! ¡Qué bello y profundo es! Pero cuántas veces nos hace sentir algo de melancolía y nostalgia al escucharlo. Quizá por ser argentino, quizá por ser fruto de una generación. Pero ahora eso cambió. Nuestro rock está para más. Hubo un tiempo en que fui hermoso Y fui libre de verdad Me movía a tu hermana Que vivía en Paraguay Te encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y te comerá la fiesta Somos dos ¡Ajo, ajo, ajo, a Juanete! Más que sui generis Es Juanete Un artista clave para la historia de nuestro rock Al que Marcos Aguinis Saluda con todo su fervor Declarando que Juanete reinterpreta viejos clásicos Trabajando desde la intertextualidad Un cruce de sentidos que republicaniza al rock Dándole nuevos aires de institucionalidad Que nos hacen mear de risa Y si lo dice Aguinis Debe ser así nomás Porque él no anda en la boludez ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi canelón ¡Jua, jua, Juanete! ¿Por qué no te vas a la mierda, Paes? Este tema ahora sí es un canto a la vida Lleno de gracia y picardía Porque lo hizo Juanete Y si no, fíjate lo que dice este No, fíjate lo que dice este Es un canto a los fervores Y en la pista se le nota De Juanete Que no se mea de risa Y la cosa que dice este Es un canto a los fervores Oh sí Estoy mirando a tu novia, ¿y qué? Y ahora mismo se la voy a poner Y si querés hay para vos también ¡Jua, jua, Juanete! Mamela bien mamada, babazónicos Juanete rescató este tema del sótano de la nostalgia y le dio alegría y felicidad porque Juanete le sacó la tristeza y el embole al rock nacional Cuando me levanto temprano a la mañana veo una carpa abajo del pijama miro a mi chica y no tengo duda voy a visitar de nuevo a la barbuda uno solo no me alcanza ¡Vamos todos! uno solo no me alcanza ¡Juanete! Este es el rock que la gente quiere este es el rock de hoy grosero, chavacano, pero efectivo y lleno de alegría Juanete, el artista que le dio nueva vida al rock nacional ¡Saca la mega! ¡Escuchá Juanete!